En la misa dominical en la Basílica de Guadalupe, el coordinador general de la pastoral, Jorge Palencia, expuso que después de una semana tan difícil como la que se vivió en México por el anuncio de Estados Unidos de militarizar la frontera para frenar a los migrantes, es importante y urgente que regrese la paz entre países y hermanos. Cuando vemos a veces situaciones tan violentas en el mundo, siguen las masacres, las muertes, los desaparecidos, los migrantes que van en busca de un empleo honrado, de una manera con la cual sostener una familia. Así también vemos el drama de los poderosos que quieren imponer situaciones de violencia, en nuestras fronteras y ahí es donde Jesús llega con esta palabra, la paz esté con ustedes, indicó Jorge Palencia Ramírez, coordinador general de la pastoral del Santuario de Guadalupe. En ausencia del cardenal Carlos Aguiarretes, el celebrante de la misa de mediodía en la basílica exhortó a los fieles a incorporar en sus propias vidas el mensaje de paz, sobre todo entre quienes sufren, entre países peleados o entre aquellos que están preocupados porque no saben qué va a pasar después de las elecciones. En las situaciones en la vida donde no sabemos qué va a pasar, o qué tengo que decidir en mi vida, o en el caso de ustedes los casados, los cónyuges, o en el caso de una nación sobre las realidades profundas de las futuras elecciones, y Jesús llega y nos dice la paz, la paz en esa familia que empieza a pensar en el divorcio, la paz a veces entre los pueblos que no se entienden, dijo Jorge Palencia Ramírez. En la misa se pidió especialmente por los migrantes y por todos los obispos de México quienes a partir de este lunes estarán reunidos en asamblea plenaria de la Conferencia del Episcopado Mexicano. Te puede interesar, llegan peregrinos de Tenancingo a la Basílica de Guadalupe con información de Guadalupe Flores, LLH.